¿No lo ves? No, es que igual es más arriba. Estoy conmigo, eh. Es más arriba, es más arriba. Tenía las cosas. A ver, es una cosa que pinzas, ¿no es dos agujeros que pinzas ahí? Yo cojo un pinchito y luego pinzo los dos agujeros. ¿No hay dos agujeros ahí, Amanda? ¿Aquí? No, 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 no. No están ahí a la tela derecha, en tu vertical. Y si no, en la columna acabas apoyándote. Bueno, míralo tú, porque la verdad... Míralo, pero tienes que superar un poquito más el paso. Pero estoy contigo total, eh, Amanda. O sea, no te preocupes por nada. Ahí, date el paso. Venga, venga. Venga, venga. Ahí está la cosa que te digo. Son como los dos agujerines. Te los pinzas. Ahí tienes que pinzar los dos agujeritos, Jesús. Eso es. Venga, venga, poquito a poco. Muélete ahí hacia la derecha. Bien. Bien. No voy a hacer la columna de derecha. Bien. No. Estoy contigo, Amanda. Bien, muy bien. Buena, buena. Bien. Ahora ya mejora, ¿no? Sí, lo único que tiene luego es un pasito, el pasito final. Le queda el paso. Ese es uno primero. Y luego tiene otro paso. Y luego ya, después de ese paso, ya no hay nada. Ya es hasta arriba. Muy bien, Amanda. Perfecto. Igual el que tienes para la mano derecha, ¿no? No es un taco el de la mano derecha. Ese es así, el invertido. Un poquito más arriba ya, es que a un número bueno, bueno, que está. Y luego, ya no hay nada. Gracias. 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 Venga, venga ahí. Venga ahí apretando Amanda. Venga. Venga, venga, venga. Eso es. Ya está, hasta arriba. Venga, venga. Venga, venga. Bien, ahora el paso, Andrés. Ese ya es uno. Pero digo, con el que ya llegas arriba del topo. Sí. ¿Ese ya se lo ha dado o no? Bien, bien Amanda, muy bien. Ya se lo ha dado. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. A ver si se senta en el... ... los agarres de la izquierda. Está arriba lo bueno que sí. Sí, lo bueno está arriba. Sí. Es el paso que te digo que es un poquito más largo. Pero que tienes que buscarte las mañas. Es el paso que hay un poco de frente. La fecha es la que nos da, no se lo ha dado. Ya tengo que dar un poco de frente. Ch, 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 ch. No, claro. Y ya hay un tazo, un poco a la derecha, un poco a la derecha, un poco a la derecha. ¿Qué dices, Amanda? Una largue ahí. Pues es que ahí tienes que llegar hasta arriba. Chaparro yo creo que era imposible por mucho ahora que tuviera. Estoy contigo, ¿eh, Amanda? Mira. Ahí intenta estirar la mano a la izquierda de ese lomo. Ese lomo lo puedes terminar con... Yo lo he cogido con el lomo a la izquierda. El lomo ese de esa cosa que asoma ahí, cuanto más arriba es mejor. Así que intenta subir los pies lo que más puedas y estirar la mano izquierda. Venga, venga. Eso. Sube pies y estira la mano izquierda por ahí. Ve cogiéndola. No son muy buenos, pero... Es lo que hay. Cuanto más arriba es mejor. No es mucho para acá, pero... No es mucho para la que está... No es mucho para la hora de la... No es mucho. Espérate a que pase él, Amanda. Gracias. Ahí tienes que buscarte las mañas para subir la mano izquierda lo más que puedas. Donde se está apoyando a él es donde está el campo. Gracias. 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 Venga, venga, Amanda, venga, estírate, venga. Si no hay alguna otra forma de hacerlo, ahí subirte un poquito más. Ahí la clave es llevar la mano izquierda lo más alto que puedas en el gendarmillo ese. Cuanto más alto, mejor es. Gracias. 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 ¿Qué te vas a hacer ahora, Andrés? No te ves para... ¿Quieres la pértiga, Amanda? Pero es que hay mucha caída, por eso me da miedo. Por eso, por eso. Por eso te digo que si quieres la pértiga para verlo, al menos. Sí, ya todo eso blanco es la otra vía, pero bueno, puedes aprovecharlo. Sí, está. Si llega el cirról, te mueves hasta la chapa. Tienes tres opciones. O te metes en la otra vía, o te paso la pértiga, o yo la vuelvo a subir, que lo voy a hacer. Y te dejo las cuerdas por arriba. Y te dejo las cuerdas por arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!